Buenas tardes a todos. Ahora nueva información para todos. Es una información relativa a Dow Heart. Si todavía no forman parte de las comunicaciones de Dow Heart, a través de la página web pueden solicitar unirse a las comunicaciones de los diferentes talleres y el día viernes comenzará un nuevo curso de sanación profunda de emociones y a través de la página web pueden obtener esta información, así como información de los diferentes cursos que da Dow Heart. Estos momentos son momentos muy especiales de la humanidad y continuamos usando el campo de Chi y practicar el campo de Chi para sostenernos para ti mismo y para tu familia. Tu campo de Chi y tu Chi se vuelve lleno, se vuelve muy saludable y también sirve a tus amigos. Y de esa manera puedes asegurarte de estar muy informado acerca de todas las actividades de Dow Heart. Y también puedes ayudar a proteger a tu familia. Y por favor, están solicitando que se quiten el sonido. La práctica del Chi Nen Chi Kun significa el uso del campo de Chi como una herramienta, sobre todo en tiempos difíciles. Y no solamente es tu campo de Chi. Cuando practicas el Chi Nen Chi Kun, tu campo de Chi se conecta con todos los practicantes. Y porque nuestros practicantes de Chi Nen Chi Kun organizan el campo de Chi en todo el mundo. Y te conectas con el campo de Chi de toda la humanidad. Cuando piensas en esto, la conciencia inmediatamente se conecta con el campo de Chi. Se conecta inmediatamente con el campo de Chi de todos los practicantes. Porque tenemos que saber el poder de nuestra conciencia. Y tu mente ejerce una influencia sobre tu campo de Chi. Y sobre el campo de Chi de muchas personas. Y usamos el campo de Chi para protegernos, proteger a la familia. Y usamos el campo de Chi para ayudar al cuerpo, para sanar al cuerpo. Y producir sanación a nosotros mismos. El campo de Chi es muy poderoso. Seguro que algún día sentirás el poder del campo de Chi. Y el efecto que el campo de Chi ejerce es muy, muy útil. En los diferentes países de Europa y aquí en China. Y siempre estamos trabajando en el campo de Chi. Y siempre estamos trabajando en el campo de Chi. Y nos conectamos con el campo de Chi. Y usamos el campo de Chi porque... Si entendemos profundamente el poder del campo de Chi. Podrás producir un cambio profundo en todo tu cuerpo. Inclusive, si a veces no tienes tiempo de hacer alguna práctica física. Ni siquiera el nivel uno o el nivel dos o el nivel tres. Cada día. Trata de organizar tu campo de Chi. Aunque sea unos minutos. Solo hazlo. Si organizas tu campo de Chi cinco minutos, diez minutos. Podrá traerte enormes beneficios. Porque cuando tu conciencia guía el Chi. Tú puedes elegir a qué lugares puedes dirigir tu Chi. Y puedes elegir utilizar el Chi que te rodea. Así que, desde luego de organizar el campo de Chi. Si todavía no sabes cómo organizar el campo de Chi. Puedes pedir información. Pero si sabes organizar el campo de Chi. Puede ser muy útil para ti. Porque el campo de Chi está a nivel de lo invisible. Entonces, hoy, esta práctica. Utilizaremos nuestro poder en el campo de Chi. Para sanar y producir una sanación. Vamos a practicar la Chi. Y elevar y verter el Chi. Y elevar y verter el Chi. Y a través de un estado de Chi. Vamos a limpiar nuestra mente. Y nuestro cuerpo. Y utilizaremos el campo de Chi para intensificar la sanación. Todos, por favor, sigan mis interacciones. Organizaremos el campo de Chi juntos. Relájate. 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 Tu mente. No hay información en este momento en tu mente. Vacía tu mente. Y relaja tu cuerpo. Relaja. Mantén tu baihuei elevado. La corona elevada y el coxis hacia la tierra. Y relaja tu mingmen. Puedes estar parado, puedes estar sentado, pero siempre mantén tu columna erguida. Cuando tu columna se encuentra erguida, todo el chi fluye muchísimo mejor. En este momento dirige la imaginación a tu cuerpo de chi, a tu cuerpo de chi. Tu mente solo se conecta con el chi. Y con el chi del universo. No pienses en tu cuerpo físico. No pienses en ningún conflicto. Piensa solo en tu cuerpo de chi. Si puedes mantenerte a nivel del chi, crearás un espacio especial en tu vida. Es un nuevo espacio en tu vida. Y es un nuevo espacio en tu interior. Si entras al espacio del chi, tú puedes obtener muchos beneficios. Conéctate con el chi. Conéctate con el chi. Tu imaginación se dirige a cada célula y cada célula está llena de chi. En este, en el estado de chi, todas las cosas están conectadas. En el nivel del chi, tú puedes usar tu conciencia. Para mantenerte en el campo de chi, para mantenerte en el estado del chi. Para mantenerte al nivel del chi. Si mantienes tu estado de chi, al nivel del chi, toda tu familia seguirá. Toda la sociedad te seguirá. Y mejorará notablemente. Todo te seguirá a ti. Y todo mejorará. Porque estaremos en el mismo espacio. Relajados. Relajados. Experimenta todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Desde tu interior hacia tu exterior. Y relaja. Profundamente relaja. La imaginación te visualiza sentado en un hermoso campo de chi de la tierra. En el hermoso campo de chi de la tierra. Y el chi, junyuan chi original, te rodea todo tu cuerpo. En este momento, completamente abiertos. Abre tu mente e imagina que cada poro de tu piel sigue la apertura de tu mente. Y abre tu corazón. Y cuando abres tu corazón, el chi de tu corazón se expande a todo tu cuerpo. Y se expande a todo tu interior. Relaja. Relaja. Estamos sentados en el espacio infinito del universo. Usa tu mente para conectarte con el junyuan chi original del universo. Y el chi original del universo está dentro de tu cabeza. Y relaja. Y en el interior de tu cuerpo. Y en el interior vacío. Y se transforma en chi. Usa tu mente para conectarte con el junyuan chi original del universo. Y en el interior de tu pecho. Y en el interior de tu pecho. Y en el interior de tu abdomen. Y relaja. En el interior vacío. Y se transforma en chi. En el interior que tenemos. En el interior vacío. Usa tu mente para conectarte con el junyuan chi original del universo. Y tráelo al interior del abdomen. Y relaja. en tu interior vacío y se transforma en chi usa tu mente para conectarte con el Hun Yuan Chi original y observa el interior de tus caderas tus rodillas tus tobillos y tus pies y relaja en tu interior vacío y se transforma en chi usa tu mente para conectarte con el Hun Yuan Chi original del universo y observa el interior de tus hombros tus codos tus muñecas y tus dedos de las manos y relaja y en el interior vacío vacío y se transforma en chi y se transforma en chi usa la mente para conectarte con el Hun Yuan Chi original del universo y observa el interior de tu columna tus vértebras cervicales tus vértebras cervicales tus vértebras toráxicas tus vértebras lumbares y tu coxis y relaja el interior y se transforma en chi y se transforma en chi usa la mente para conectarte con el Hun Yuan Chi original del universo y observa los músculos los ligamentos los tendones tus órganos internos las articulaciones y relaja desde el interior relaja cuando observamos el chi sigue nuestra observación el chi sigue nuestra mente y produce la transformación en el interior el interior de todo tu cuerpo lleno de puro chi y tienes un cuerpo de chi el chi sigue tu mente en el interior el espacio vacío puro chi utiliza la mente para imaginar tu cuerpo es un cuerpo de chi y tu cuerpo parado en el universo infinito a nivel del chi al nivel de la conciencia no eres pequeño tú eres un enorme cuerpo de chi tu cuerpo es más grande que la tierra es un cuerpo enorme de chi tan grande como el universo relaja usa la mente para observar tu gran cuerpo de chi y observa a toda la humanidad y observa que tu cuerpo de chi se funde con todo la humanidad y con todo el campo de chi de la humanidad de corazón a corazón de mente a mente y formamos un enorme y armonioso campo de chi usa la mente para conectarte con tu enorme campo de chi y expande el campo de chi y expande el campo de chi a lo profundo del universo imagina y experimenta tu campo de chi y el campo de chi sigue tu mente y forma una completud abre 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 a lo profundo del universo en lo profundo del universo está lleno de junyo anchi original usa la mente desde lo profundo del universo y guía con tu mente el junyo anchi original y conecta y guía el chi desde todas las direcciones hacia tu campo de chi y que se funda tu campo de chi en todas las direcciones con el junyo anchi original nuestro campo de chi y nuestro cuerpo de chi son el centro del universo son el centro de la hermosa el hermoso chi de la tierra visualiza que el junyo anchi original es puro es líquido y viene desde todas las direcciones a tu campo de chi y a nuestro cuerpo de chi continuamente y fluye continuamente hacia nuestro campo de chi y nuestro cuerpo de chi el chi sigue la mente y se conecta con el campo de chi y el campo de chi limpia nuestro cuerpo de chi profundamente cada parte del cuerpo está lleno de junyo anchi original en el interior cualquier bloqueo se transforma en chi guía el chi hacia tu cuerpo y observa el efecto sanador en el interior donde quiera en el interior está lleno de chi relaja el interior vacío pero no vacío y nuestro campo de chi también es vacío pero no vacío lleno de chi puro conectándote con tu campo de chi y llenando tu cuerpo de chi te conectas con la hermosa naturaleza el campo de chi nutre tu cuerpo y tu vida se vuelve más y más hermosa relaja la mente observa el cuerpo de chi observa nuestro campo de chi conecta con nuestro campo de chi y expande 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 tu campo hacia el universo infinito a lo profundo del universo todo tu cuerpo de chi y todos los humanos de chi se expanden nunca te separes nunca te separes de la humanidad en el campo de chi todos somos unos conectándonos con el vasto universo y experimentando el universo profundo en el profundo y vasto universo todo en el profundo universo está la mejor energía usa tu mente desde lo profundo del universo y desde todas las direcciones guía al chi y regresa y guía el chi desde todas las direcciones y guía el chi desde todas las direcciones hacia nuestra hermosa madre tierra y se funden todos los cuerpos de cada ser humano y se funden en nuestro hermoso cuerpo de chi visualizamos el jun joan chi original sigue nuestra mente y viene a nuestro campo de chi a nuestro cuerpo de chi continuamente continuamente el chi sigue nuestra mente y sigue a nuestro campo de chi y sigue a nuestro cuerpo y entra en nuestro cuerpo profundamente en nuestro hermoso cuerpo de chi el chi es pleno es completo en nuestro hermoso campo de chi el chi está pleno está lleno en un estado de vacío pero no vacío lleno de jun joan chi original relaja relaja solo con organizar nuestro campo de chi ya cada uno obtiene una sanación porque el chi en nuestro campo y cuerpo están llenos cada uno puede sentir en su cuerpo una sensación de calor y de bienestar si mantienes esta situación por más tiempo tú puedes mejorar profundamente relaja relaja en este momento estamos sentados o parados en un hermoso océano de chi rodeados de jun joan chi original todos en este momento todos guiados por el bai huay movemos nuestro cuerpo de chi hacia adelante hacia atrás y solamente con mover tu cuerpo de chi hacia adelante y hacia atrás puedes sentir el océano de chi que rodea tu cuerpo solo con gentilmente mover tu cuerpo puedes sentir el enorme espacio que rodea tu cuerpo en este momento puedes sentir que eres el maestro del espacio relaja vacío pero no vacío estas palabras expresan la perfecta completud estas palabras expresan un perfecto estado de chi cung es un estado armonioso y envía información para ti y envía buena información para tu familia y buena información para toda la humanidad desde el campo de chi todos mejoramos podemos construir un futuro armonioso una vida armoniosa relaja vacío pero no vacío medita en este estado y mantén mantén este estado este es el estado que es el fundamento de la práctica del chin en chi cung un campo de chi fuerte fundamentado en nuestro estado de chi cung envía buena información a tu campo de chi y obtienes una buena sanación para 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 mejora en su salud relaja relaja con una sonrisa desde el interior con una sonrisa interior manteniéndonos en nuestro mejor estado de chi cruz eleva tus manos en frente de tu abdomen y sostén una enorme esfera de chi el espacio entre tus manos el espacio entre tus manos sigue a tu mente este espacio no es diferente de ningún lugar de la tierra cada practicante sigue su mente todos los seres humanos seguirán el movimiento de tus manos porque todos estamos en el mismo espacio relaja con una sonrisa interior abril abril cerrar cerrar Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Abrir Cerrar Abrir cerrar abrir la mente guiando tu chi se expande al universo se expande a lo profundo del universo sosteniendo tu cuerpo de chi y guiando tu cuerpo de chi abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar cerrar muy lento y muy suave tu mente guía el chi para hacer intercambio con el chi de tu interior y hacer un intercambio con el chi de cada ser humano de la tierra si tú piensas en esto este es el amor universal nunca estamos separados abre cerrar abrir cerrar 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 abrir Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Disfruta el abrir y el cerrar. Ahora cada uno continúa el abrir y el cerrar con tu conciencia. Y disfruta el movimiento, el intercambio de chi. Cuando abres cada practicante y la tierra siguen a tu mente, porque estamos en el mismo espacio de la tierra. Somos uno. Gracias. 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 Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, cerrar, abrir, cerrar, 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 abrir, en lo profundo del universo, el interior de tu cuerpo es un espacio enorme, es infinito, abre, cerrar, cerrar, abrir y cerrar. Continúa repitiendo abrir y cerrar. Y en el interior cualquier tumor, cualquier bloqueo se transforma en chi y desaparece. La práctica de abrir y cerrar es un método muy bueno para atravesar cualquier bloqueo, para desaparecer cualquier bloqueo. Es simple y es muy útil. Y desde tu estado de chikún lo puedes repetir más y más. Y es un efecto sanador para ti mismo, muy grande. Abrir, cerrar, O u 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 u, u 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 Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 la esfera de chi. Lentamente, suavemente, eleva al cielo. Conecta con el chi puro del cielo y vierte el chi. Envía chi sanador hacia todo tu cuerpo. Divierte el chi y observa dentro de tu cuerpo, en cada órgano, y guía el chi. Guía la esfera de chi en tu cuerpo. Nutre tus órganos sensoriales. Nutre tu piel. Guía el chi dentro de tu pecho, en tus pulmones, tu corazón. Nutre tu interior. Guía el chi hacia el interior de tu abdomen y nutre cada órgano de tu abdomen. Guía el chi hacia tus caderas, tus rodillas, tus tobillos, tus pies. La esfera de chi sigue nuestra mente y limpia y nutre todo nuestro interior. La imaginación, tus grandes manos de chi en lo profundo de la tierra y sosteniendo una gran esfera de chi, eleva el chi. Tus manos de chi. Tus manos de chi siguen tu mente y elevan el chi hacia arriba, hacia arriba, hacia el cielo. Guiando todo el chi del cielo. Guiando todo el chi del cielo. Y vierte el chi hacia tu cuerpo. El chi hacia el chi hacia arriba, hacia arriba. Lael chop, los countries que busquen el chi hacia arriba y hacia arriba. Quii hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Lleva el chi hacia arriba y enrichi hacia arriba. Que Boden, el chi hacia arriba, hacia arriba. Te Matsu para abajo. Ya 1961 no Gebura. Vierte el chi. El chi es puro, es líquido. Sigue tu mente y llévalo a cada parte de tu cuerpo, a sanar y nutrir cada parte de tu cuerpo. Pisa tu conciencia para limpiar tu cuerpo, y experimenta que en tu interior cada bloquea se transforma en chi, y desaparece, guiando el chi puro y líquido al interior de tu cuerpo, guiando el chi hacia tu cuerpo, hacia abajo, y tu cuerpo se vuelve sano, confía en tu conciencia, y confía en tu poderoso campo de chi. Las manos profundo en el chi de la tierra, sostienen una esfera de chi, y elevan el chi, eleva el chi, despacio, sin prisa. Y lo elevas hacia el cielo, y vierte el chi. Lleno de chi sanador, el chi sanador en todo tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, vierte el chi, vierte el chi. Hacia abajo, hacia abajo, cada parte del cuerpo, se vuelve brillante y brillante, se vuelve saludable. Cada célula llena de puro chi, cada función del cuerpo, mejora. El chi sigue nuestra mente, y es muy efectivo. El chi, eleva el chi, eleva el chi, gran cantidad de chi en nuestras manos, eleva, eleva el chi, hacia el cielo, y vierte el chi, el chi líquido sigue nuestra mente, y entra a cada parte de tu cuerpo. Vierte el chi, vierte el chi, vierte el chi hacia tu cuerpo, en cada articulación, en el interior de cada órgano, lleno de chi. Vierte el chi, vierte el chi hacia abajo, con una sonrisa interior, observa cada parte de tu cuerpo, llena de salud, hermosa. Las manos a lo profundo del chi de la tierra, y eleva el chi de la tierra, y eleva el chi hacia el cielo. Y vierte el chi, y sigue mis instrucciones, enviando puro chi del universo a través de la puerta del cielo. Vierte el chi, vierte el chi, hacia abajo. Vierte el chi, hacia abajo, pasa tu rostro, hacia abajo, el pecho, el abdomen. Lentamente, coloca las palmas en el duchi. Nutriendo tu bajo dantien. Deja tus manos que se posen sobre el bajo dantien por un momento. Relaja. Relaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y colócalas sobre las rodillas y sigan mis instrucciones. Vamos a hacer el movimiento de la oruga para mover la columna. Y porque en este momento muchos hemos mantenido la postura sentada por mucho tiempo. Gentilmente mueve tu columna, muévete hacia adelante y hacia atrás. Es el ondular del chi de tu columna. Es el ondular de la oruga. Tendremos un minuto para mover la columna. Cuando tu columna se mueve así y mueve cada vértebra, el chi fluye. Gentilmente mueve tu columna y relaja tu cuerpo. Y este movimiento ayuda a que los canales de todo el cuerpo se abran. Muy bien, lentamente paren. Mantén tu estado de chikung. Y ahora todos seguimos la mente y la conciencia. Vamos a profundamente limpiar el cuerpo. Vamos a tener efectos. Sigue las instrucciones. Relajados. Relajamos el cuerpo de la cabeza a los pies y del interior al exterior. Relaja. Profundamente. Estamos sentados o parados en el universo infinito y experimenta tu cuerpo de chi con todos los cuerpos de todos los seres humanos. A nivel del chi, todos somos uno. Cuando nuestro cuerpo se purifica y mejora, toda tu familia y todos los seres humanos mejorarán. Nunca olvides esto, que somos uno solo. Somos una completud. Relaja. Relaja. Ahora nos fundimos en el infinito universo. En el infinito universo. En el profundo infinito universo. El universo lleno de Junyuan Chi original. El Junyuan Chi original solo sigue nuestra conciencia. Usamos nuestra mente para guiar el Junyuan Chi original del universo a que rote en sentido contrario a las agujas del reloj. Rota. Cuando rota, el Chi del universo se vuelve más poderoso. El Chi del universo sigue nuestra mente. Es muy enorme y muy poderoso. Y los rotamos. Guía el Chi del universo. Y va a través de nuestro cuerpo de Chi y va a través de nuestro campo de Chi. Y rota, rota el Chi del universo. El Chi del universo dentro de nuestro cuerpo. En este momento usamos nuestra mente para hacer rotar el Chi del universo. Y hacerlo rotar dentro de nuestro cerebro. Y hacerlo rotar dentro de nuestros órganos internos. El Chi sigue nuestra mente. Y lo hacemos rotar a través de nuestro sistema nervioso. Nuestras células. Nuestras células. Nuestras células. Va a través del sistema digestivo. Rota. El Chi sigue nuestra mente. Y rota. Y limpia nuestros órganos. Y limpia nuestros órganos internos. Guía el Chi al interior de tu cuerpo. Y limpia cada órgano interno. Y el Chi en tus órganos internos es pleno. Y en tu interior cualquier bloqueo, cualquier problema se transforma en Chi. Fuasa. Fuasa. Fuasa significa se transforma y desaparece. En tu interior cualquier bloqueo se transforma en Chi y desaparece. Rota. Rota. Y guía el Chi del universo. Dentro de tu cerebro. Y en el interior de cada órgano interno. Y en tu interior, cada bloqueo, cada problema se transforma y cambia en Chi. Fuasa. 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 угasi. Khuzia. En tu interior, cada bloqueo en tu cuerpo. Fuasa. 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 Huasa. Fuasa. Genua. Lo que piensas, lo obtienes. Continúa usando tu mente para que rotes el universo dentro de tu cerebro, dentro de todos tus órganos internos. Rotan, rotan y experimenta cada órgano interno. Se vuelve limpio. Se vuelve saludable. Se vuelve jaula. Observa cada órgano interno. Está hermoso. Está saludable. Tus órganos internos son los órganos internos de un bebé chi. Es muy hermoso. Eres un nuevo bebé. Muy saludable. Muy hermoso. Muy simpático. Relaja. 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 Vacía tu mente. No pienses en nada. Vacía tu mente. Piensa en nada. Somos chi. Somos y estamos en el universo. Somos el centro del universo. Relaja. Relaja. Ahora continúa pensando en el universo infinito. El universo lleno de Junjo Anchi original. Y cada uno usa la fuerza de su conciencia para hacer rotar el Junjo Anchi original. hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia atrás, a la derecha. Y rota, 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 rota. Y se vuelve poderoso y fuerte. Y se vuelve poderoso y fuerte. Muy poderoso. Un poderoso tornado que rota. Usa tu mente para guiar el universo. Para que el chi del universo vaya a través del chi de tu cuerpo. Y va a través de tu cuerpo. Y va a través de tu cuerpo. Y va a través de tu cuerpo. Va a través de cada articulación. Y limpia, y nutre tu interior. Y rota, rota, ese poderoso tornado. limpia tu interior limpia los músculos los ligamentos las articulaciones y experimenta el interior cualquier problema cualquier sentimiento incómodo visualiza se transforma se transforma en el interior de tu cuerpo se ha nutrido y se ha limpiado cada articulación se ha transformado completamente en chi el chi sigue en nuestra mente y rota es muy efectivo en el interior cada problema se ha convertido en chi todos los problemas han desaparecido todos los problemas han desaparecido las articulaciones los músculos los ligamentos están completamente sanos visualiza que tu piel cada músculo cada articulación está brillante muy bella llena de salud muy hermosa muy saludable mueve tus articulaciones mueve tu cuerpo todos los bloqueos han desaparecido gentilmente mueve tu cuerpo y relaja relaja vacía tu mente piensa en nada vacía tu mente piensa en nada relaja 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 somos chi somos Hun Yuan Chi original y somos el centro de la tierra somos el centro del universo ahora sigue mis instrucciones usa tu mente para experimentar el Hun Yuan Chi original y el Hun Yuan Chi original rota en sentido contrario a las agujas del reloj rota y rota todo el Chi del universo rota a la izquierda a la derecha y rota 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 el Hun Yuan Chi original del universo rota poderoso y más poderoso rota rota el Hun Yuan Chi del universo rota hace un gran tornado rota rota todo el Hun Yuan Chi original del universo rota alrededor de todo el cuerpo limpia tu cuerpo guía todo el Chi del universo para que limpie cada célula canceroso rota el Chi rota y entra en cada parte de tu cuerpo limpia cada célula cancerosa transforma cada bloqueo y lo transforma en Chi y lo transforma en Chi y lo transforma en Chi visualiza que cualquier tumor cualquier célula cancerosa cualquier problema se transforma en Chi desaparece 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 rota guía todo el Chi del universo todo el Chi original del universo rota en cada parte de tu cuerpo desde el medio de cada célula de tu cuerpo desde lo profundo de tu cuerpo cada bloqueo se transforma en chi usa la fuerza de tu conciencia para transformar tu cuerpo cada bloqueo cada célula cancerosa se transforma en chi un poderoso chi trabaja dentro de ti muy efectivamente todo tu cuerpo está claro y brillante es transparente es transparente es transparente se vuelve jaola jaula relaja 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 cualquier pensamiento que venga jaula relaja 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 con una sonrisa interior disfruta este momento relaja 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 juntos junio junio al linton conéctate con tus familias con tus amigos junio al linton es una información armos armoniosa hermosa inhala un juan un juan linton un juan inhala un juan linton linton un juan linton significa lo que quieres lo obtienes inhala linton linton relaja relaja para todos mantengamos siempre el estado de junio al linton usamos junio al linton para construir una armoniosa y saludable vida lentamente con una sonrisa interior separa tus manos gentilmente mueve tu cuerpo y ahora todos nos hemos vuelto ja ola y ahora estos días estos tres días de sesión libre han terminado gracias a todos por participar gracias a todos por ser parte de esta sanación colectiva y manténganse mantengámonos conectados con la página web que habrá nuevas sesiones libres y serán informadas a través de la página web enviamos buena información a ti mismo enviamos buena información a todos ja ola ja ola gracias gracias